Que ha dicho el presidente Gustavo Petro desde su viaje, ¿qué va a hacer el Ministerio de Defensa en la Guajira? ¿Cuál es la crisis que se está presentando? Bueno, en realidad, más una emergencia social, económica, de la manera que el gobierno pueda desarrollar con rapidez proyectos en favor de las comunidades y aquí, como lo ha planteado el presidente en tantas oportunidades y nos lo ha reiterado en los consejos de ministros, es el tema fundamental del agua. Para lo que, además, las fuerzas militares van a prestar un apoyo fundamental. Ahora mismo se está desplazando maquinaria hacia la Guajira, de manera que desde la semana entrante, no durante la semana entrante, sino desde la semana entrante, van a contribuir con construcción de obras o mejoramiento de obras para almacenamiento de agua. Estamos frente a otro problema muy próximo, que es la sequía que se avecina por el fenómeno del niño. Entonces, esa es una contribución desde fuerzas militares, también la Policía Nacional ha venido apoyando todo este tiempo, pero con mayor fortaleza a partir de ahora, que es toda la voluntad integral de gobierno. Lo que nosotros haremos desde el Ministerio de Defensa está especialmente dirigido al examen concreto y visitas frente a unidades militares y de policía, la situación en la que en el territorio se encuentran esas unidades, ver de sus capacidades, tener reuniones además con las autoridades civiles y los mandos regionales naturalmente, porque durante toda la semana también va a estar presente la cúpula militar y de policía. Eso es lo que pasó ayer, esos soldados retenidos, esa asonada, el gobernador afirma que eso se viene representando, realizando en varias oportunidades y que ellos ya lo han denunciado, donde la gente impide que las fuerzas militares hagan precisamente esas operaciones. Ese es un problema recurrente en realidad, ha pasado ya en varias regiones del país. Yo he planteado que en la mayor de las veces son comunidades instrumentalizadas, presionadas para desarrollar acciones en contra de la fuerza pública, que organizaciones ilegales presionan inclusive para buscar la salida de militares o policías del territorio. Y en lo que es una reiteración del ministerio, del gobierno, pero también de las fuerzas militares y de la policía, no se van a abandonar los territorios. Por el contrario, estamos organizando para tener un mayor ocupamiento territorial. En esto me parece que es un proceso en el que tenemos que ir avanzando, un proceso en el que las comunidades tienen que renovar su confianza o realquirir su confianza si la han perdido, en que comportándose en libertad tienen la protección de la fuerza pública. Que hay unos procesos también de acercamientos comunitarios, que en muchas ocasiones ya lo vimos, por ejemplo, en la Operación Esperanza, como la relación de indígenas con militares en la búsqueda de los niños permitió que los militares conocieran otra faceta de los indígenas, de las comunidades indígenas y los indígenas otra faceta de los militares. Y entendieron militares e indígenas que podían trabajar en unidad. Acciones de esta naturaleza que se profundicen, yo creo que necesitamos no solo destacarlas, sino extenderlas, para que esta alianza que ha planteado tantas veces el presidente Petro, la alianza fuerza pública-pueblo, sea una realidad, y cada parte, el pueblo, las comunidades y la fuerza pública, se sientan cada una protegidas y protectoras. ¿Pero cómo están estos soldados? ¿Dónde fueron evacuados estos soldados? Lo que se ha tenido siempre por norma es que, superada la situación difícil del momento, la fuerza pública no abandona el territorio. es la posibilidad de continuar transitando, de continuar desarrollando. Ya ha habido en otras ocasiones anteriores, en las que inclusive lo que se plantea no es solo la oposición para un procedimiento específico, sino que se retiren. Y la decisión, que es la del gobierno naturalmente, pero la decisión del Ministerio de Defensa, con las fuerzas militares, con la policía, en cada evento que se presente, es que no podemos ceder frente a eso, porque esto que se afirme, que no hay territorio vedado para la fuerza pública, no es retórica. Que hay dificultades, pero que en ese sentido también hay un incremento en las capacidades de fuerza pública para continuar avanzando en una consolidación del territorio, que significará además para las comunidades esa posibilidad que les decía de decidir en libertad y no bajo las presiones de las organizaciones ilegales. ¿Qué quiere decir sobre el hecho posiblemente bochornoso del segundo comandante del Ejército, el general Pérez Durán, que estaría utilizando las instalaciones militares para guardar sus caballos personales y además también están saliendo a flote temas de posible maltrato, acoso, posibles actos de corrupción? ¿Qué va a pasar con este general, ministro? Está iniciada en curso y con todo el impulso investigación respecto de esos temas relacionados con el general Pérez. El general Giraldo, precisamente, comandante general de las Fuerzas Militares, ha dispuesto la investigación especial que amerita, dado también el rango y su posición del general Álvaro Pérez. Entonces, esperamos los resultados de la investigación para poder hacer un pronunciamiento específico. Claro, porque solamente estamos frente a una investigación preliminar. En la medida en que podamos desvirtuar o confirmar las denuncias que se han formulado en su contra, se tomarán las decisiones que correspondan. El tema de cultivos ilícitos se está dejando de erradicar por parte del gobierno nacional como alertó a los Estados Unidos. El tema de la erradicación de cultivos, el gobierno nunca ha ocultado su decisión y, por el contrario, la ha planteado las autoridades norteamericanas no sólo en las reuniones que hemos tenido allá. La planteó el propio presidente Petro en su visita a Washington, más o menos reciente. Lo hablamos con las autoridades norteamericanas que nos visitan. Hay una nueva política de drogas y eso es una realidad en este gobierno. Y en esa nueva política de drogas, la lucha contra el narcotráfico no gira en torno a la erradicación de los cultivos, que además ya ha sido tan reconocido, particularmente por Naciones Unidas, pero ampliamente, que la erradicación forzada puede generar titulares, puede mostrar una aparente eficacia, pero que en realidad no contribuye en la lucha contra el narcotráfico. Dos millones de hectáreas erradicadas con glifosato durante los 22 años anteriores. Un millón de hectáreas erradicadas en esos 22 años anteriores manualmente. Y no ha habido en realidad una contención al fenómeno. ¿Qué es entonces lo que planteamos? Privilegiar la destrucción de laboratorios, la incautación de insumos. Han sido destruidos centenares de laboratorios durante estos seis meses, cinco meses y medio que llevamos. Laboratorios de clorhidrato de cocaína, se han incautado millones de insumos líquidos y sólidos. Se está en un fortalecimiento en las capacidades de incautación de cocaína especialmente. Estamos en ese fortalecimiento de capacidades incrementando estas incautaciones. Se está fortaleciendo la capacidad de inteligencia, no sólo de la inteligencia en su conjunto de todos los organismos del Estado, sino también de la inteligencia financiera de la UIAF para dirigir acción contra los que ha denominado siempre el presidente dueños del negocio. Estamos detrás de las finanzas criminales, de los recursos. Ha habido numerosos procesos de extinción de dominio, de ocupación de bienes. Hay acciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico. Todo eso conforma la política contra las drogas. Llevamos cerca de un poco más de 5.500 hectáreas en esta nueva política durante este año. Y entonces el reproche es, pero antes eran 22.000 el año pasado. Y podríamos decir, de esas 22.000 que se hicieron el año pasado, ¿en cuántas ha habido una eliminación efectiva de los cultivos? Por el proceso de resiembra que, decía ahora Naciones Unidas, lo tiene muy documentado. Creo que el 69% de resiembra cuando se produce erradicación forzada. Entonces, ¿en qué estamos respecto a los cultivos? Porque esto tampoco significa que toleramos, que propiciamos o que nos quedamos de brazos cruzados frente al cultivo de coca. Lo que ocurre es que entendemos que aquí hay un drama social de por medio. Que son campesinos pobres, fundamentalmente, quienes están en el cultivo de coca. 5.500 hectáreas que se han, 5.600 y tantas hectáreas que se han erradicado durante estos meses. Pero es de cultivos industriales a donde dirigimos fundamentalmente nuestra actividad. Y un proceso de sustitución productiva como lo se ha planteado desde el gobierno que esperamos pueda empezar a tener un desarrollo importante. Vamos muy pronto, en un mes tal vez, dos meses, que se están ultimando los preparativos para establecer un, que podríamos denominar piloto. Digamos más bien, una actividad inicial en el Catatumbo y otra en el Cauca. En convenios con comunidades, 240 familias que van a estar en proceso de sustitución productiva y que con ese, con el éxito de esa operación que se haga, yo creo que va a generar un efecto multiplicador. Porque aquí tenemos también un inconveniente. Por tantos compromisos asumidos en el pasado, compromisos incumplidos, también se ha perdido la confianza. Y entonces, lo que muchos cultivadores, campesinos cultivadores, dicen es pero es que lo mismo nos dijeron en el 2019 y en el 2020 y en el 2021 y estamos en la misma condición. Nosotros ya no creemos y lo que estamos es para demostrar que efectivamente este plan que se va a empezar a desarrollar es un plan eficaz que les va a generar a esos campesinos unos ingresos suficientes para su subsistencia. La Fiscalía anunció imputación de cargos contra un grupo importante de militares. Hay algunos que siguen activos por la operación del remanso. ¿Estos oficiales se van a mantener en el cargo? ¿Los van a retirar ustedes? ¿Qué respondería a la Fiscalía frente a esa acción? Estamos en la revisión para tomar las decisiones que corresponden. El ministro, el ministro, voy a dejarlos si les van a imputar cargos, ministro, ¿no? Estamos en la revisión. Mientras no se tome ya la decisión es mejor no anunciar ninguna medida. ¿El convenio con el Sena? Creo que este es un paso importante dentro de la política de bienestar que se ha diseñado, que se ha establecido por parte del gobierno nacional. Se expidió con toda la contribución, cooperación, trabajo, conjunto, respaldo, trabajo, digo, de fuerzas militares y de policía nacional. En el caso particular del Sena, que hace parte de todo el proyecto de capacitación, hay dos elementos para destacar. Uno, lo que constituye la contribución desde la gran capacidad educativa, formativa que tiene el Sena de generar proyectos específicos para fuerza pública, en capacitación tecnológica, en capacitación inclusive para el futuro profesional ya de la vida fuera de las fuerzas militares y de policía. ¿Qué tiene que ver con este segundo componente que es tan importante? Militares y policías, durante su vida activa, su vida en el servicio, desempeñan también muchos de ellos artes u oficios necesarios dentro de la institución. Pero son experticias que luego no tienen forma de acreditar. Ahora en el convenio con el Sena, uno de los capítulos muy importantes, por eso lo destaco, como lo destacaba ahora el doctor Londoño también en su presentación, es que el Sena va a certificar capacidades. Entonces, quien ha tenido, por ejemplo, por sus actividades en el ejército, como plomero o como soldador, que va a tener un certificado del Sena sobre esas capacidades con las que puede acreditar en su vida civil esas aptitudes para el desempeño posterior de búsqueda, además de empleo y de generación de ingresos. Bueno, muchas gracias.